Somos la ley De nuevo me sales con lo mismo Con pretextos y caprichos infantiles Tal vez los comentarios hirientes Buscando apártame de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no defenderé mi posición No es lo malo seguir con lo mismo Tu desprecio mi orgullo revivió Si ya se acabó todo entre tú y yo Pues que sea así ya no voy a insistir No sé si pierdes tú, no sé si pierdo yo Hoy aceptaré tu decisión Y te aseguro que ya no volveré También me cansé de bendigar tu amor No te pas márchate que yo también me voy Y me perderé de tu vida amor Yo también me voy, me voy de tu vida amor Yo también me voy, me voy de tu vida amor No te pas márchate que yo también me voy, Shin ride No te pas márchate que yo también me voy,空 No te pas márchate que yo también me voy, pero De nuevo me sales con lo mismo, con pretextos y caprichos infantiles Tal vez los comentarios hirientes, buscando apártame de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas, hoy no defenderé mi posición No es lo malo seguir con lo mismo, tu desprecio mi orgullo revivió Si ya se acabó todo entre tú y yo, pues que sea así ya no voy a insistir No sé si pierdes tú, no sé si pierdo yo, hoy aceptaré tu decisión Y te aseguro que ya no volveré, también me cansé de bendigar tu amor No temas marchate, que yo también me voy y me perderé de tu vida amor Yo también me voy, me voy de tu vida amor Yo también me voy, me voy de tu vida amor Gracias por ver el video